Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Y así no funciona Y lo que viene es que está en zona No es tan difícil que se razona Ahora toma, 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 toma Y otra vez Que te dejo con la mano la y otra vez Pa' que te lo ose y lo vayas otra vez Al derecho y a ver A la una, a la una y a la tres Hasta que se seque el malecón 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 Si no lo piste cuando estuvo en mi corpés Pa' que no me acuerdas por eso Si no lo piste cuando fue en mi corpés Pa' que no me acuerdas por eso Y me enojador es que estoy en este proceso Pa' que no me acuerdas por eso Y eso, y eso Y eso Ahora no me mueran las cosas Y eso Ahora no me mueran las cosas Y yo si huiré Yo no me repetí A lo que me encontré y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, nada, con Pepe no siento nada, 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 con Pepe no siento nada. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Si, de tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Y ahora tú, tú eres el imágenes del cine y el metal, te voy a acercar, te voy a dar la vuelta. Solo con pechados ya se me repuso. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo mal, es de que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero resinar tu cuello despacito, buena que te diga cosas al oído, para que te aguantes si no estás conmigo. Despacito, quiero resumirte a besos despacito, clima las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, quiero resumirte a besos despacito, quiero resumirte a besos despacito, y hacer de tu laberinto. Despacito, quiero resumirte a besos despacito, y hacer de tu laberinto. Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Por ti, como te llevo hasta el punto de no volver Dile lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que no va a pasar Solo con pensarlo se hace en el curso Sé que te estás gustando más de lo normal Y que tu sentido va viviendo más Cuando estás tomando sin un apuro Despacito, quiero estirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito, quiero estirarte a besos despacito Quema las paredes de tu laberinto Y hacer de tu laberinto todo manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero ser esa mi boca, tus lugares favoritos Quema las paredes de tu laberinto Quema las paredes de tu laberinto Quema las paredes de tu laberinto Tu lugares favoritos ¡Como! ¡Como! Suave, suavecitos Vamos pegando un poquito Quema las paredes de tu laberinto Y no olvides tu apellido Despacito ¡Como! 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 Bueno, ya calentaron los músculos y las rodillas ¡Como! ¡Como! Entonces, se acabó el recreo y continuamos con el carima Y vamos con el lobby Quema las paredes de tu laberinto ¡Quién, bien!